¿Qué tal hinchas? Yo soy Francisco Calepa y esto es Fútbol. El día de hoy les voy a contar quién fue Julio Meléndez Calderón, zaguero peruano que jugó entre finales de los 60 y principios de los 70 en Boca Juniors de Argentina y que según las palabras del propio Diego Armando Maradona, fue el mejor 2 del mundo. Antes de comenzar con este video, no te olvides de suscribirte a mi canal y dejarme saber tu opinión sobre las declaraciones del Pelusa en los comentarios. Sin mayores preámbulos, comencemos. Julio Meléndez nació en Lima el 11 de abril de 1942 y tuvo sus inicios en los juveniles del Centro Iqueño. Luego pasó a jugar en equipos como el Defensor Lima y el Cadete Nacional. Ya en 1964 formó parte del Sport Boys del Callao, equipo de sus amores, donde alcanzó la madurez como defensa central y en el cual se convirtió en ídolo. En 1965 pasó al Defensor Arica, un equipo chico pero que era protagonista del campeonato peruano por aquellos años, destacándose nítidamente por lo que fue contratado por el Boca Juniors de Argentina. Julio Meléndez tuvo un gran éxito en el fútbol argentino, llegando a convertirse en un referente de la saga del Club Atlético Boca Juniors que dirigía por aquel entonces el cinco veces campeón de Europa Alfredo Di Stéfano. El negro, como le decía la saeta rubia, se mantuvo durante cuatro temporadas en el conjunto senense y llegó a ganarse el respeto y admiración de la doce del equipo argentino debido a sus grandes actuaciones y jerarquía individual, a tal punto de ser considerado dentro del once histórico del cuadro bostero. Con el Boca Juniors histórico de Ángel Clemente Rojas, Silvio Marzolini, Rubén José Suñé y Antonio Roma, Julio Meléndez fue ídolo, capitán y campeón de los torneos nacionales de 1969 y 1970. Por aquellos años, la hinchada boquense solía cantar con fervor «Y ya lo ven, y ya lo ven, es el peruano y su ballet», ya que muchos se preguntaban en Argentina cómo hacía para controlar a los rivales sin necesidad de recurrir a brusquedades, en tiempos donde su juego se convertía en un ejemplo de caballerosidad ante la rudeza que ponían de manifiesto la mayoría de zagueros. Por dichas razones, en su paso por Perú en el año 2006, pervió a un partido de exhibición, el pibe de oro, Diego Armando Maradona, aprovechó para reencontrarse con su ídolo de infancia, don Julio Meléndez Calderón, e invitado por la prensa a enviar un saludo a la afición de los Sport Boys, camiseta que vestía en ese momento, dejó una frase que quedará en la memoria de todos los hinchas rosados. Si te está gustando este video, dale pulgar arriba, suscríbete a mi canal y déjame tu opinión en los comentarios. Luego de su paso por Argentina, Julio Meléndez decidió volver al Perú y Marcos Calderón, su tío, lo convocó a la selección peruana que ganó la Copa América de 1975. En esa selección formó junto a Héctor Chumpitás, el capitán de América, una dupla excepcional. Posteriormente jugó a las eliminatorias del Mundial Argentina 78 que clasificó a Perú, retirándose en el partido final, lo que generó un sentimiento encontrado entre los hinchas peruanos. Por un lado, la alegría de la clasificación y por otro, el retiro de uno de sus más brillantes futbolistas. Ya sabes que si te gustó este video puedes darle pulgar arriba, dejarme tu opinión en los comentarios, suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada. Muchas gracias por ver este video, recuerden que esto es fútbol, fue su servidor Francisco Canepa y conmigo será hasta un próximo video. ¡Chao! ¡Me vendes ahora! ¡Me vendes ahora!